Pues ya escuchábamos, hay que aprovechar las promociones para tener una linda casa y precisamente para esta sección de Tu Casa Perfecta, Elsa, tenemos una invitada muy especial. Así es, Antonella Lupita Cuellar nos acompaña nuevamente, experta en Feng Shui. Bienvenida, Lupita, ¿cómo estás? Bien, Elsa, muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues recuerden que podemos hacer pequeños cambios para generar seguridad en nuestros nenes y cosas muy pequeñas como por ejemplo la cama, que esté exactamente atrás de una pared y que no tengamos ventana, porque a veces tenemos a los pequeñitos y tenemos una ventana atrás de ellos y eso les ocasiona a los nenes inseguridad. Otra cosa que tenemos que tener son dos pequeños muros, uno en cada una de las áreas de la cama, que la cama nunca esté pegada a una pared, porque esto a los nenes también les proporciona algo de inseguridad. Fíjate que curioso, porque a veces por querer tener como más espacio, pegamos las camas a la pared. O más seguridad de que no se caiga. Exactamente, como que nos vamos a lo que a nosotros nos conviene y no lo que se crea con esta armonía. Y bueno, obviamente estamos hablando de qué podemos hacer en las habitaciones de los niños, aprovechando que pues hoy estamos festejándolos. ¿La seguridad sería lo primordial? Lo primordial, porque eso les ayuda en toda su vida. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que los juguetes, sobre todo si los nenes están pequeños, a veces llenamos la recámara de juguetes y los nenes no pueden dormir en la noche, entonces no descansan porque tanta energía, o sea, tantos objetos afuera les roba energía. Entonces tenemos que guardarlos en pequeños cajitas o baúles de colores, o si tenemos un lugar especial para los juguetes es ideal, y si no, entonces enseñar a los nenes a guardar para que recuerden que ese lugar es especial para descansar, porque el descanso es muy importante. Otra cosa importante es que a veces colocamos colores o paredes rojas y los pobres niños están en la noche y no pueden descansar. Aceleradísimos. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el color ideal, Lupita, para pintar las paredes de la habitación donde duermen los niños? Porque también a veces hay niños que tienen cuarto de estudio o cuarto de juegos, y ahí es diferente, pero en la habitación... En la habitación los colores ideales son los pasteles, colores claritos, podemos tener verdes, en el cuarto de las nenas un rosa, muy clarito, o pueden ser también colores azules o colores neutros como el color beige, también es un color ideal. Otras cosas que pueden colocar en la habitación son un globo terráqueo que les ayuda a los nenes a tener reconocimiento o conocimiento también, una pequeña luz de seguridad para que siempre esté prendida y los nenes se sientan más tranquilos, y también tener, aunque estén pequeñitos, algunos reconocimientos de cositas que ellos hayan hecho, que pueden ir logrando sus metas, y otra cosa que a veces las mamis batallamos en hacer es sacar la tele de la habitación. ¿Tu bebé tiene tele, Anto? Fíjate que no, y ve muy poca tele. Eso es bueno, Braulio ve la tele, y si por él fuera, la vería, Lupita, tú sabes, hasta las 2 de la mañana. Sí, yo sé, 24 horas. Entonces, es muy bueno que aprendan que hay habitaciones que son para descansar. Muchísimas gracias, Lupita, qué gusto y qué placer. Llevaremos a cabo todos estos consejos, ¿verdad, Anto? Sí, para tener la casa perfecta.